Este es un espacio, un espacio que se tiene donde se plantean propuestas, proyectos que después pueden y son tomados muchos de ellos por los diputados justamente para llevar adelante estas propuestas para toda la comunidad. Parlamento de la Mujer, ¿qué significa esto? Para mí es algo muy importante para demostrar nuestro proyecto y dar a conocer nuestro proyecto y defenderlo también. Que después de este proyecto entre como una propuesta personal de cada una y sea luegoamente tratado por los diputados me parece muy importante. Podemos preparar estos proyectos y dar a conocer nuestros pensamientos para que la sociedad se pueda aplicar. Estoy como diputada suplente representando a la diputada Claudia Gauto y el proyecto que venimos a presentar es una ampliación de la cobertura para los docentes con respecto a la patología que es la insuficiencia venosa crónica. Las varices, la hinchazón, el dolor, las piernas. Una propuesta de ampliación de las prestaciones del IPS a través de una chequera. Creo que a través del tiempo hubo muchas actividades, muchas mujeres que hicieron mucho para poder lograr que este espacio se les dé a las mujeres, se les ceda y por eso creo que van a valorar y van a poder hacer una presentación buena de sus temáticas o de los problemas de intereses que tienen, por ello que traen a este Parlamento.